este es un producto de Inimbrothers para la fundación pero tienes más puntos tú güey, mira me pegaste, me estás pegando pues no güey güey viajeros en el tiempo viajeros en el tiempo viajeros en el tiempo viajeros en el tiempo que hubo gamer, bienvenidos al episodio de viajeros en el tiempo hoy vamos a probar Toy Story 1 Miss Pac-Man Robocop vs Terminator NBA Jam y la Liga de la Justicia ¡Vámonos! Kyo Gamers, vamos a empezar con Toy Story Toy Story es un videojuego estadounidense el juego se basa en la película bajo el mismo nombre la versión japonesa del juego fue destruida por Capcom Toy Story, este es un juego que nos costó trabajo conseguir este juego lo encontramos cuatro veces en las chacharas, tres veces genérico y una vez original obviamente nos quedamos con el original, ¿no? pues sí güey, no mames es un juego de infancia nunca lo tuve pero siempre lo quise y vamos a probarlo vamos a recordar ese momento yo me acuerdo mucho de de esos momentos cuando cuando rentábamos o cambiábamos un cartucho no sé si te acuerdas güey esta película la recuerdo más con con un Toy Story en VHS pirata güey que se vea de la chingada todo así distorsionado, ¿no? sí güey mi papá dice que no se ve mal que se vea de la película la neta yo me acuerdo de este juego de haberlo visto cuando ponían así como el puesto de juegos y tú llevabas un juego y lo cambiabas, ¿no? lo cambiabas por dinero o... pues nunca nos alcanzaba por este madre por eso nunca lo tuvimos según eran de los más caros no se vea muy chingón, ¿no? no puedes bromear con eso a ver nada más yo salto salto ahí está te voy a enseñar cómo se juega un experto güey órale güey lo amarramos ¿no salta dos veces? no no es pinche crash güey mira qué habilidad tengo güey poco a poco señor órale güey el señor queda de papa órale vamos avanzamos el banco del puerquito, ¿no? ajá aquí tiene que pegarla si ya viste ya ah, no mal ¿cómo subiste ahí güey? ¿por la pelota? por la pelota güey ah, ok abro a Kentucky a Kentucky según yo te puedes cargar en los sombreros, ¿no? a ver ¿cuál sombreros? a ver, a ver este no es un sombrero ¿es el sombrero? ajá es una galleta, ¿no? pero como ya les quitaste la tapa creo que no te puedes subir a ver, seguimos avanzando porque si no van a matar órale miras ah, mira estoy sacando con sol ah, chinga ay, ay, ay a ver, vas hay una oportunidad más y ya pero ya, pásala güey es que no la vas a pasar si te sigues este, dejando pegar güey si va mira a uno se chinga a ver, necesito que estés concentrado lo que estás haciendo por favor ay, perro, ¿eh? pero no, no pero no creo que sí se agarraba güey pero ya viste que normal puta madre la vas a pasar o no güey si güey, si, si la voy a pasar esto que pases por lo menos un nivel güey yo me acuerdo mucho de estas películas de la de la de Toy Story ahora tienes que esperarte a que desaparezcan esas pinches bolitas güey si no te matan si no te pegan güey a poco así está si güey, son nomadas y esas lobos son lo mismo son las que tienen las bolitas ahí se ok ahí está el perquito si güey el cerrito de tu jam ¿y ahora tiraste el de ese? ajá güey ¿y cuál es el punto? ¿el punto es lo mismo de la película? sí, exactamente lo mismo de la película ¿te mataron? sí güey no, no, la pasaste ¿acaso no lo viste venir? nivel completo ah mira tienes que llegar según yo tienes que llegar a la activar el pinche el radio el radio se lo tienen que llevar los pinches soldaditos y después tienes que ir a la chingadera esa ¿cómo se llama? a la planta a la bocina ah ok es lo que según se supone que tienes que hacer juntar esas tres partes y ya se activa el el siguiente nivel el siguiente nivel ajá ok pues yo creo que pasamos con Miss Pac-Man ¿no? Miss Pac-Man ¿pero no quieres ver el siguiente nivel? a ver, vamos a verlo ¿quieres verlo? mi intriga espera ese güey este nivel si está perro ¿por qué güey? ¿eh? porque según yo tienes que ir por los pinches puercos ¿los puercos? ¿cuál es puercos? tienes que ir por el puerco a meterlos a de la caja como el de Remy Stimpy ¿ese? oh ¿y cuando pase por ahí? lo avientas lo avientas órale perro órale perro ah pero se te la pone fácil te siente güey sí güey pero tienes que ir por todos güey por eso güey por eso güey no yo recuerdo no yo recuerdo en el cartucho de Remy Stimpy que usabas a Stimpy no usaba si usabas a Stimpy en el en el espacio güey donde Ren se pone bien loco no lo sé Rick parece falso por eso ahora casi me toca el pinche y ese si ese si estaba perro güey a ver ese si estaba perro ese si estaba perro sí güey tenías que ir por el Ren y tenías que poner artilugios y todas esas cosas o sea ítems para poder hacerlo pero habían tubos y todas esas desmadres pero este es de tiempo güey pues también en el Remy Stimpy es imaginario güey no güey si existe güey si ya me acuerdo cuál ahorita si está esta perro eso se supone que tienes que rescatar a todos los pinches monos Juanes no haces nada güey no estás haciendo absolutamente nada estoy rescatando a los pinches monos güey yo no veo que lleves nada más llevas al puerco güey pinche inconsciente güey pues obvio güey a ver dónde están todos güey que según a ver ese güey está empujando algo pues sí güey es para sacar al pinche carrito güey te estoy diciendo pero ¿cómo le dijiste güey? espera ese pinche muñeco se parece a los muñecos del juego ¿cómo se llaman los malditos? ¿cuáles juegos malditos? los juguetes del diablo ¿cómo se llaman? la película el juguetero del diablo el juguetero del diablo el güey mamado ese güey esa pinche película miedo güey si güey tener esos muñequitos imagínate güey pues yo los vi güey los iba a comprar pero la neta si me dio me dio cosa como el doctor chapatín ya me dio cosa Miss Pac-Man Miss Pac-Man era la secuela no oficial de Pac-Man fue aclamada por la crítica por sus mejoras en el juego original y por tener una protagonista femenina algunos la han calificado como superior a Pac-Man ha sido incluido entre los mejores videojuegos de todos los tiempos este lo compramos en las chacheras era un cartucho sorpresa era un cartucho sorpresa así quedó después de ponerle las etiquetas en la parte de atrás y en la parte de adelante así quedó hermoso precioso chulada de juego ok Miss Pac-Man este obviamente es un juego clásico se supone que es la esposa de la novia pues quien sabe esas botas se ven muy costosas se ven muy costosas y apareció mira se juega de dos a ver pásame un control cooperativo o competencia cooperativo a ver a ver si es cierto voy a usar pero aquí no soy yo a la Miss a la Amante tú usas a la Amante tú usas a la novia y yo a la Amante ya nos exhibiste o al Pac-Man y a la Miss Pac-Man a ver donde estoy pues dice que cooperativo vamos a ver si se parecen pero donde estoy wey ahí estamos mira ah soy Pac-Man la Amante se le tocó la Amante yo agarro los de acá no son piezas arriba 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 quien gana el que tenga más puntos no es cooperativo te están diciendo por eso pero tienes más puntos tú mira me pegaste me estás pegando no ve 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 caisma caisma mija caisma me echas la culpa de tu no mames no me dejas moverme por eso wey tú me aventaste dos veces no mames increíble por eso yo nada más hice mi trabajo wey yo voy para debajo no tiene que ser para la izquierda me las mandaste a propósito igual te las mandé yo no los puedo mandar me las mandaste a propósito vamos para acá escóndete ahí en un rincón wey porque si yo estoy el bueno mira otra vez me avientas wey me avientas y voy para aguas aguas ya te saldé wey la pasamos después tienen que agarrar las bolitas wey nada más correr a lo idiota por eso yo agarré la mayoría que equivocaba por eso wey a ver y aquí la dificultad creo que es la de jugar de dos ¿no? yo creo bueno yo recuerdo que el juego en sí no era un juego oficial de hecho este juego tuvo demandas porque el creador fue no me acuerdo el creador realmente de de Miss Pac-Man pero lo hicieron porque Pac-Man ya era demasiado fácil según y hicieron a Miss Pac-Man y tuvo demandas y ganaron los de la persona que hizo Miss Pac-Man y no y no les quedó de otra a ¿cómo se llama? me encerraron wey a Iwatani todo Iwatani ajá no les quedó de otra a hacerlo al juego oficial por eso existe lo que es Miss Pac-Man es un juego no era un juego no oficial sabes yo también tengo algo de científico pero pues si ya se volvió oficial ¿no? ya se volvió oficial wey es divertido jugar de 12 wey si wey está entretenido obviamente era divertido jugar el 1 ¿no? el normal pero era más divertido jugar en arcade ¿no? la palanquita es un buen juego para jugar con su hijo es un buen juego para jugar con su hijo su amigo la amante la esposa jajaja 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 veremos que sucede estoy un poco nervioso pero yo lo voy a jugar con mi chamaco este porque él es fan jajaja wey pues yo que wey yo estoy yo estoy comiendo wey para jugar con mi hijo este lo voy a jugar como lo dije ah que la chingada es que la pate a la derecha wey si subió para arriba yo no te hice nada wey ¿va? era game over wey pues si pues por tu culpa wey te mataron 3 veces wey 3 veces te mataron wey ya tí una es la vida wey mira pues yo estoy solo mira fíjate creo que lo hago mejor solo wey fíjate mira que hay una pelota de buf no pues si eres bien chingón ahora con que pendeja pendejada me vas a salir ok pasemos a otro juego y seguimos con Robocop Robocop vs Terminator Robocop vs Terminator es un videojuego lanzado para varias plataformas y se basa en las franquicias de Robocop y Terminator dos personajes de las películas son interpretadas por Arnold de Terminator de 1984 y Peter Willard de Robocop de 1987 este juego lo encontramos realmente en las chacheras la estética del cartucho es aceptable la parte de atrás está un poquito desgastada pero la parte de adelante está entera el único problema que tenía este cartucho es que estaba roto la tableta no la placa estaba partida ajá lo único que se le hizo fue enderestarse con con este con amor con la fe del amor si vas a empezar con tus homosexualidades no puedes jugar en este se supone que Robocop es el policía y Terminator es el malo el Terminator es el primer Terminator que salió el primero el primerito no el segundo no ni el tercero ni el cuarto el primero ok se supone ¿cuántos Terminator existen? mil wey mil ahorita no existe ni uno ninguno en la vida real en la vida real es una película si wey ok pero en la película wey en el futuro o en el presente o en el pasado en el futuro en el futuro muy presente o en el pasado en el pasado futuro un pedo son expertos expertos Bob vamos a probar el juego Robocop ¿te sabes algún password? ya los olvidé nunca la tuvimos este no? no pero se ve interesante no de hecho debían de hacer una película así realmente de McLovin McLovin si se parece a McLovin también se parece ¿sabes a quién? a los de un par de idiotas a Lloyd ¿no? a Lloyd ¿sí es Lloyd? sí sí Lloyd mira nada más pero Lloyd mamado ¿no? no sé pero mira según es la vieja ¿no? ah sí cierto pues no puede ser la vieja porque ella no viene en el futuro pues al igual aquí sí ¿no? ajá pues que nunca pasó güey ¿verdad? es una película ¿verdad güey? en esos juegos ya había partes eróticas güey eso me prende yo no sé por qué no se los censuraron están muy fuertes ¿verdad güey? como le hicieron como un tipo de historieta ajá a lo mejor existe una historieta güey quién sabe pero la verdad nunca la verdad hubiera estado chido una película de Robocop ¿con Lloyd? no güey ajá un Robocop versus Terminator güey la verdad hubiera estado interesante se supone que gana Robocop que tiene más resistencia güey ¿Robocop tiene más resistencia? entonces supuestamente el Robocop ¿es el bueno? el Robocop le gana a Terminator según según espérate güey espérate ¿a ti quién te gusta más Robocop o Terminator? en la película Terminator pero el personaje me gusta mucho Robocop nada más que el problema es que es muy lento ¿no? el Robocop pues yo que me acuerdo no salta güey ese fue su eso está mal güey jamás saltó Robocop ese era como su punto débil ¿no? ¿es que sea como Ninja Gaiden? que tengo que avanzar ¿tiene que ser como Ninja Gaiden? yo creo pues sí güey todos los juegos así son güey todos los juegos son así tienes que avanzar 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 ay perro ¿sabes Copeta Robocop? si va pero no saltaba güey pues este si salta güey por eso mira güey si salió de la pinche ventana no lo puedo disparar a nadie me disparan pero yo no creo güey ah que la ching moltrufia ¿qué quieres hacer güey? ir por la pinche vida ¿no la viste? ¿pero para qué quieres la vida güey? si te van a matar por eso exactamente por eso güey cualquier otra vida otra oportunidad güey por eso a ver tu habilidad ¿cuál? a ver ¿cómo? la vas a agarrar la voy a subir aquí güey ajá y me voy a saltar acá para ver qué hay ajá y luego y luego ya me bajo aquí güey ok ahí está mi pinche vida ¿y cómo te va a salir de ahí güey? a ver por acá güey no tenías todo pensado güey no tenías todo planeado güey te estoy diciendo el mago enmascarado lo logró de nuevo pero yo no sé para qué chingados agarras la vida si te van a matar güey de volada güey ¿le vamos por arriba o por abajo? yo creo que por abajo me van a subir chinga güey ¿tú crees? sí güey nunca lo había jugado ahorita está chulo eh ¿sí está entretenido? sí güey está divertido ¿no? ajá avanza güey mira esquívalos güey ¿cómo chingados güey? ve ese güey desde allá de atrás y se echa a correr el perro pero si estás viendo güey si estás viendo que las ventanas están rotas ahí te va a salir uno mira este este no salió porque te avisé ay no mames no mames no mames me está escuchando te avisé y no quiso salir güey cuando decíamos no mames güey el play está escuchando te escucha ¿no? no hables fuerte porque el play te escucha cosas de niños ¿no? sí güey tú tenías un secreto ¿no? ah es para llegar a un conmigo con la escalera güey ¿cuál secreto? cuando tenías un secreto güey de que según ya ya sabías que momentos iban a ser te aprendes el pinche patrón el patrón sí vergas ¿qué pasó? abajo abajo pero no se mueren güey se echan a correr nada más ay perro eh ¿crees que sería capaz que Robocop se colgara? está muy pesado ¿no? depende güey no güey está bien güey pues según la física güey güey ¿tú qué vas a ver de física güey? yo creo que ahí no hubiera podido Robocop oh que la chimoltrufia según yo la no nos falta un cuadrito la ciencia la ciencia yo no creo que Robocop sea capaz de colgarse güey ahí está güey ¿qué estás viendo? por eso güey ¿qué acabas de ver güey? por eso ¿qué acabas de ver güey? oye tranquilo viejo nada más por te la voy a pasar porque no existe güey ¿va? pero según la teoría la teoría de Owen vamos con los barriles güey no has avanzado nada güey llevas casi 7 minutos ya te mató ya güey a ver voy yo llevas casi 7 minutos y no hiciste ni madres ok me toca a mí la vida güey no no es necesaria la vida güey agarra la cucha vida güey no güey porque me van a matar nada más me dio la cabeza güey voy a seguir avanzando rápido y sin miedo eso es nuevo güey increíble eso no te lo hicieron a ti güey otra oportunidad güey eso no se vale güey no mames la cara güey me midió güey no mames si te mató feo güey ¿te crees capaz de hacer estas cosas? pero no es así Nemo como yo güey no tú ya perdiste eso eso no se vale güey vamos a avanzar rápido ay hijo de su madre rápido rápido acuérdate güey que tienes que agarrar la vida güey pero la vida no porque me van a matar mira este güey ya me está mintiendo vamos a saltar ya no vuelve a pasar mira el maldito perro güey pero esos suyos no no los hizo conmigo no no los hizo contigo güey nada más me vio y ese es el bueno y quiso hacerme pedazos güey ignóralos güey vámonos vamos corre 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 ya sabes por dónde ya te enseñé por dónde no no me enseñaste por dónde bueno más o menos no mames si te mató rápido güey vas empezando se manchó la neta ¿no? se me... y no fuiste por ahí arriba a lo mejor había algo no creo ya no puede subir no se regresa no si se regresa yo creo que está muy perro por ahí arriba ¿no? ¿viste cuántos pinches botes? yo creo que por eso este la... ha de haber una vidilla ¿no? mira aquí está y los nazis órale güey hablaste de más y quise ya güey ya lo pasé güey de volada Dime que estás orgulloso Shifu de volada es NBA Jam NBA Jam es una serie de videojuegos de baloncesto de larga duración basada en la Asociación Nacional de Baloncesto desarrollado inicialmente como un juego de arcade por Midway este... este cartucho nos lo vendió Lord One este cartucho de lo que recuerdo es un juego que se juega como al estilacho NBA Street como los primeros ¿no? ajá creo que me acuerdo yo creo que se juega de dos nada más a dos dos monitos es un dos contra dos ¿no? dos contra dos ajá y puedes hacer faltas puedes volver a tus contrincantes shalala shalala de hecho es un un juego que usas a basquetbolistas de esos tiempos quiero que me acuerde pues sí güey pues el pinche juego salía en esos tiempos y se llama NBA ¿no? vaya no encuentro fallas en su lógica porque es de basquet ¿no? usas a basquetbolistas de esos tiempos bueno me refiero hasta Michael Jordan ¿no? creo no 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 creo ¿no está Michael Jordan? a lo mejor sí ¿no? o a lo mejor es cuando jugaba golf cada vez va a ser contra cabeza cabeza contra cabeza diablo señorita interview for records no no quiero records nomás quiero divertirme un juego amistoso un juego amistoso a ver yo ya escogí güey voy a hacer voy a usar a Atlanta Detroit a los Lakers Miami yo quiero a los Lakers a Chicago yo voy a Chicago ahí está ahí está Michael Jordan güey ¿dónde? ahí está güey la derecha no me sé no es Michael Jordan güey no se parece un chingo ahí está yo ya tengo a Chicago ok yo voy a agarrar a que tenga a Willie Smith a Willie Smith ¿ya? no va a ver güey ¿te parece un comediante ¿no? de estos tiempos ¿cómo se llama güey? ¿a que le pegó a Willie Smith? a lo que le pegó vamos a agarrar a los a los Creepers a los Creepers vas a los Creepers vas 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 no sé güey no sé qué más que te pongo pues yo tampoco ¿verdad? me lo voy a decir si la mierda ese cabrón está como que desquiciado ¿no? como que te como que desquiciado quiere como ganar güey ya no se la voy a poner fácil son cuatro cuartos yo creo que nada más es medio tiempo ¿no? ok ok estoy acá ok ya ¿cuál soy yo güey? yo soy los rojos ¡pum! chacalaca ¿viste? ok corres con R1 pases con cuadrado oh cabrón ¿qué pedo? ahí está a ver a lo malo tres puntos ok mando pase es que está mira la máquina que me tocó güey no sabe jugar güey vas 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 ¡ah! ¡qué vola! es que mi máquina no sabe güey tengo que ser no le pego ok ya vi como no malo estás dando la risa güey quiero volar vaya pero qué reflejos ya lo jugaste güey ¿qué te jugaste? ok ya vi ya vi tres puntos tres puntos ¿eh? papá no te alcanzo güey ¡ah! agarrala agarrala güey ¿para qué salta güey? ¿para qué salta? ¡ah! mándala aquí estoy solo estoy solo ¿para qué haces eso güey? ¡ah! yo no sé ¿dónde ando güey? no mames mami cáncer escucharse va otros tres puntos ¡pum! chacalaca ¡corre, corre, corre! ¡ah! ¡no mames! ¡no mames! ¡tres puntotes güey! ahí voy ahí voy ahí voy vamos ¡corre! ahí está está bien medido ahí está ¡ah! limpia papá limpia limpia ¡uh! ¿qué bolas? ok 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 ahí va otra vez limpia 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 ¡ah! ¡entra! ¡entra! ¡ah! ahí está ¡pum! ¡chacalaca! te tengo que ganar te tengo que ganar ¡ah! ¡no mames! es que no no ataca a mi mono güey ¡ah! ¡su pinche madre! va a tres puntos otra vez ¡ah! ahí está ¡ah! es que no pasa todo lo pendejo güey pues yo también mira ¡no! ¡no! ¡agárrala güey! ¡pum! ¡chacalaca! ¡jajaja! ¡no! pues me ganaste güey me tocó una pareja que no sabía ni que estaba haciendo güey ¡ah! ¡genial! ¿cómo voy a convencer a todos de que fue un accidente? perdóname güey eso no se vale güey ¡ah! no mames todo chingón va va que va vamos con la liga de la justicia juego icónico de nuestra infancia justice league es un videojuego de lucha desarrollado por Sunsoft y publicado por Acclaim en 1995 la versión de Super NES fue desarrollada por Blizzard nunca lo tuvimos pero lo acabamos porque lo rentamos o lo cambiamos exactamente es una chulada de juego ese también nos lo dio Lord One nosotros le cambiamos lo que fue la portadita porque estaba muy 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 maltratada no se veía nada estaba blanca ¿y quién? también estaba ¿quién? ahí no sale ¿quién? pues dijiste que estaba blanca güey ¡ay! no mames no mames y da al sim ¿no? y da al sim ok vamos a jugar lo ponen lo más difícil güey ya sabes que las peleas son lo más difícil vamos a ver si se puede güey no seas collón güey vamos a ver güey eres de Blizzard chulada Liga de la Justicia Task Force ah esta se está bien chida este juego options options ¿dónde está? dificultad hasta arriba a ver todo 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 ahí están güey ya es todo ponle otro ya está puesto vamos a ver si grabó hasta el sonidito como me 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 regresa a mi a la infancia el sonidito oh mames güey ahí está si güey tu personaje favorito del DC Flash obviamente Flash mi personaje favorito si Flash quisiera güey iría a una pinche velocidad cabrona güey le sacaba el corazón a Batman imposible güey Batman ya pensó en eso imposible ya pensó en eso güey mira güey que bolas vas Flash mira el Batman mira este güey si tiene pose de pelea güey que el Batman ya que se está masturbando bueno bueno vamos a ser sinceros pinche pose de Batman está gacho güey alejito espera 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 este que bolas no como quisiera ser torero a ver si es cierto no pues no güey no si años güey no tú dijiste güey ya no dije ni madres ahí vas con el Street Fighter que ya sabías jugarlo güey que eras experto usando al Flash vamos a ver si es cierto güey a tu buque mira este ahora le güey oh va caño oh su pinche madre güey bueno creo que no si esta perro no si güey haz tus técnicas güey también creo que corrías dos veces hacia adelante ¿no? corrías rápido no sale nada güey es que Flash no va a poder con nadie güey ya te lo dije deberías de ponerlo a su pinche madre te lo dije güey maldición no puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya se va a arrepentir deberías escoger un personaje mejor güey podría escoger no sea ah sea no mames me ponen primero de Superman güey deberías escoger en todos los mundos lo ponen bien OP mira y no le bajas nada güey con tus golpecitos mira no papi no no pongas excusas ahí ya ya vas mejorando güey la neta yo cuando ocupaba yo ocupaba al Batman y al Superman la Superman si tiene buenas habilidades si es un buen juego la neta güey no papi madre más vale que te calmes maldito asesino ahora voy yo mi personaje favorito es Batman mira que dice ahí güey que dice ahí intentalo otra vez güey ok game over para que te salga otro ¿o no? no 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 el Superman güey al que ese no es pieza no si está chingado en el juego la neta güey pero no es como un clásico ¿no? como que Street Fighter te acuerdas de todos los movimientos porque lo sigues jugando hasta estos tiempos ¿no? por ejemplo el de Flash no te acuerdas de los pinches movimientos güey porque no lo volviste a jugar nunca eso tienes razón Street Fighter como que es más icónico ¿no? ah sigues jugándolo hasta en estos tiempos a ver ¿qué me tocó? ay al torero te voy a dar una paliza que no vas a olvidar en tu vida infalida del demonio ah si va a ver si es cierto güey a ver estoy probando deja que me pruebe ah pues no me deja probar güey es decir ok está más perro que Superman güey ven güey no es que es bien gay güey ven güey no mames ven güey ven güey tu mam no güey no mames si te partió güey pero es que porque estaba probando güey ahora te vas a ver mira ni siquiera un pinche woman intentaste lanzar güey es que es bien bien tramposo güey ahí está es que es más difícil utilizar a Batman güey no mames güey y te quejabas de de que güey de Superman güey de Chuli güey de Chuli güey no mames güey no se puede güey es imposible ganarle a Aquaman a ver vas a usar un OP usa el Superman usa el Superman a ver no güey no es como lo usas no es que lo escojas güey es que lo sepas usar güey pero te demostró pero te demostró Aquaman que es más poderoso a ver usa tu OP güey a ver te voy a mostrar es terrible no puede ser es espantoso estamos en problemas estamos en graves problemas y ahora es más vamos a ponerle en en versus na güey juega contra tiche Superman güey yo no sé jugar güey por eso ya le puse a ver y ahora aquí me toca güey y vas a ver que va a ganar güey a ver Superman no han puesto linterna verde no no es linterna verde güey no hubieran puesto linterna verde güey es la última oportunidad güey ese sí nunca lo jugamos en 5 no es lo más perro no gracias a tus poderes güey espérate güey yo no lo estoy midiendo vas ese es el poder clásico vuela güey vuela güey eso en el aire le vas a ganar güey es más débil ajá ¿qué pasó güey? me quiero aventar güey por eso me quiero aventar pero no se aviente este pendejo nada más se baja no güey mira yo le bajé más pues no estoy probando güey a ver ok gamers conste que yo le bajé más güey a ver si es cierto güey no mames pinche coman es un tal loco güey no va caña ya perdiste no mames no mames bueno gamers esto fue viajeros en el tiempo esto es gamey brother nos vemos en la próxima ¡vámonos! páraaasss ¿de que te ríes? ¿que te pasa? ¿que si te gano? ajajajaj como si estas cosas pasaran esto es pura mierda pero no 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 pero no 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 porque no 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 Gracias.